¿Estás bien? Voy a pedir un fuerte aplauso para la gran Miguel Giner que está esta noche con nosotros. ¡Un aplauso por favor! ¡Qué lujo! Vamos a movernos un poco, ¿no? Vamos a movernos un poco, ¿no? Sin saber a dónde llegaré, todo me da igual. Recordemos lo que no nos reina mal, así es mejor, así es mejor. Y no me importa lo que pueda ya pasar, así es mejor. Queremos el motor, queremos la canción Como te olvidáis Venimos a brindar, al menos ya nos dan Ven a escuchar Recordemos lo que no nos venía Así es mejor, así es mejor No me importa lo que pueda ya pasar Así es mejor Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!